Hola, hoy vamos a aprender a arreglar lo que son joggers de forma manual. Para esto vamos a necesitar lo que es un hilo y una aguja. El hilo puede ser de color de preferente a tus joggers. Ahora también vamos a utilizar lo que son arfileres, varios arfileres. También vamos a necesitar lo que es un pantalón que tenga la medida que nosotros vayamos a querer para nuestros joggers. O podemos tomar la medida que nosotros deseamos midiéndonos el jogger y viendo lo que nos sobra. También una regla y un lápiz. Y vamos a proceder a poner lo que son ambos joggers en la misma medida para ver cuál es el que nos sobra más. Es decir, cuál es la cantidad que vamos a cortar específicamente en el jogger largo. Ahora vamos a poner de forma de reverso ambos joggers para poder realizar lo que es el procedimiento. Los joggers en la parte inferior traen lo que es un elástico que hace el corrugado. Lo cual hace que no podamos cortarlo como un pantalón normal y tengamos que recurrir a otro procedimiento. Ahora ya que tenemos el joggers al reverso vamos a proceder a estirarlo para poder tener lo que es una capacidad de poder arreglarlo de forma más sencilla. Lo vamos a aplanar para que quede más fácil su manipulación. Y vamos a hacer lo mismo con el joggers que tenemos de muestra o el pantalón que vamos a utilizar de muestra para arreglar lo que es nuestro jogger. Ahora los vamos a poner a la misma medida tratando de calcular que ambos pantalones empiecen de la forma de arriba hasta abajo para ver cuál es lo que nos sobra o cuál es lo que vamos a cortar de nuestro jogger que queremos arreglar. Ahora viene lo que es el procedimiento vamos a doblar lo que nos sobra del jogger o sea tratando de calcular que quede de la misma forma o del mismo tamaño con el que tenemos de muestra. Vamos a doblar lo que es el intermedio hacia abajo es decir como que si quisiéramos esconder la parte de lo que es el elástico hacia adentro para calcular el tamaño perfecto que vamos a utilizar en nuestro jogger. Ya que lo tenemos bien calculado y bien doblado vamos a proceder a lo que es el siguiente paso para esto para que esto quede fijo vamos a utilizar lo que son arfileres el cual vamos a poner en alrededor de todo lo que es el círculo o todo lo que es alrededor de lo que tenemos doblado en esta parte. Así que pondremos los alfileres tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás completando todo lo que es el círculo. Ya que lo tenemos listo vamos a hacer lo mismo con la siguiente pata es decir que vamos a tomar la segunda y vamos a empezar a hacer el mismo procedimiento vamos a sacar lo que es el exceso que queremos cortar o arreglar y vamos a ponerlo de la forma que teníamos la primera. Y luego vamos a seguir poniendo los alfileres como el primer paso que habíamos hecho anteriormente vamos a medir que ambas queden iguales y luego podemos proceder a poner alfileres para que quede parejo. Luego estiramos nuestro joggers y lo ponemos a la medida correcta para verificar que sea el mismo tamaño en ambas patas del pantalón. Si nos quedó una parte donde se sale o no ha quedado bien acomodada no importa tomamos otro alfiler y lo clavamos para que este quede bien prensado. Ahora vamos a tomar lo que es nuestra regla para tener lo que es una medición correcta. En este paso yo te sugiero de que vamos a dejar una medida de 1.5 centímetros para que nos dé un acabado mejor en lo que es nuestro joggers porque como ves los joggers tienen una costura de un grosor específico entonces vamos a tratar de simular que es otra costura más. Ahora vamos a colocar lo que es nuestra regla específicamente dentro del joggers, ahí es donde está el elástico y vamos a marcar 1.5 centímetros en todo lo que es alrededor. Primero vamos a hacer lo que son pequeñas marcas cada cierta distancia para luego poder marcar perfectamente. Y así lo vamos a hacer polinizar pequeñas marcas alrededor de todo lo que es la pata de nuestro jogger, tanto de la parte de adelante como la parte de atrás. Ahora que ya tenemos todas las marcas vamos a tomar nuestro lápiz y las vamos a unir todas para que quede como que si fuera una sola raya. Y hacemos lo mismo con la otra pata para hacer todo de una sola vez. Ahora que ya tenemos lo que es todo marcado vamos a tomar lo que es nuestro hilo y aguja. El color de hilo va a depender de lo que es tu pantalón, si es un color claro te recomiendo color blanco, si es un color oscuro te recomiendo el color negro. Pero ahí depende, si tú quieres usar un hilo con color igual al de tu pantalón estaría perfecto. Y lo que vamos a hacer es coser alrededor de lo que es el pantalón para que quede como que una raya de hilo. Entonces lo podemos hacer con una máquina o simplemente a mano como en el caso. Y empezamos a dar pequeñas puntadas en la línea que hemos trazado. Un pequeño tip que te voy a dar es que tú después de que vayas cosiéndolo en ciertas puntadas hagas lo que es un pequeño nudo. Esto nos va a servir por si al momento de usarlo después se nos llega a romper o ir un hilo. Este no se va a seguir yendo. Así que vamos a continuar haciendo lo que son las puntadas y cada cierto espacio volvemos a hacer lo que es otro pequeño nudo. Y aquí ya tengo el jogger con las puntadas hechas. Si ves ha quedado de una forma perfecta y pareja en toda la línea que hemos trazado. Ahora vamos a ver lo que hemos hecho y el trabajo que hemos realizado. Vamos a darle vuelta a lo que es la pata del jogger y vamos a notar una gran diferencia. Y vamos a ver que se ve perfecto. Como que si fuera una costura que automáticamente el jogger se atraía. Ya que tiene un cierto espacio que se nota como que si fuera una cocedura automática del mismo diseño de lo que es el jogger. Ahora que ya vimos que quedó perfecto vamos a tomar lo que es una tijera y vamos a eliminar el exceso que ha quedado de la tela. Yo te recomiendo que hagas el corte unos 3 o 4 centímetros arriba de lo que es el hilo que colocamos. Y si ves aquí tenemos todo el exceso del jogger que nos sobraba cuando nos poníamos el pantalón. Entonces esto nos pasa debido a que podemos tener un jogger que nos queda perfecto de la cintura. Pero quizás de altitud no es nuestra talla entonces necesitamos reducirlo. Y así podemos utilizar lo que es un jogger de una manera cool y una forma correcta sin necesidad de dañarlo. Porque los joggers se caracterizan por tener un elástico en la cintura y en la parte inferior de las patas de los pantalones. Ahora tenemos otro tipo de jogger que es el jogger que incluye lo que es un zipper en la parte inferior. Para arreglar este jogger vamos a hacer el mismo procedimiento que la vez pasada. Solo que en este caso vamos a cortar lo que es el zipper para poder rascocerlo y vamos a bajarlo hasta donde llega lo que es el elástico. Luego vamos a hacer el procedimiento que hayamos hecho anteriormente. En este tipo de jogger lo que se nos complica es un poco el zipper para poder ponerlo en una posición correcta. Y si ves las costuras que hemos hecho no se notan. Se ve como que si fuera automáticamente del jogger. Así que es una buena técnica para poder arreglar los joggers que te quedan largos. En este caso el procedimiento de este jogger fue similar. Lo diferente fue coser lo que es el zipper en el jogger. Como te dije lo primero que vamos a hacer en este jogger es coser lo que es el zipper. Luego vamos a hacer lo que es el procedimiento que hicimos. Y ya habiendo realizado todo el procedimiento colocamos lo que es el zipper y si ves este cierra y abre perfectamente. Y si ves aquí ya tenemos el reverso y se ve perfectamente que está bien hecho. La parte de aquí fue lo que hice fue cortar un poquito más hacia arriba para luego coser el zipper. Y va a ser como un tipo de triangulito donde pegué lo que es el zipper y también hice la costura alrededor de lo que es el zipper en la parte trasera. Para que se viera estético y si ves se ve perfecto. Se ve como que si esto ya fuera de fábrica y no lo hubiéramos hecho a mano y no se nota. Es bastante disimulador y te recomiendo que lo hagas ya que a veces los joggers no nos quedan. Y esta es una forma rápida, fácil y perfecta de poder tener un jogger de una medida correcta. Gracias.